Ya comenzamos con las informaciones. Hoy en su cuenta en Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recuerda que en la mayor de las Antillas, las mujeres representan casi el 70% del sector de la salud pública, más del 53% del personal del sistema de las ciencias y la innovación y la tecnología, y el 48% del total de científicos cubanos. El jefe de la diplomacia cubana hace la publicación este 11 de febrero, día escogido por la Asamblea General de la ONU para reconocer el rol de las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, bajo el precepto de que la igualdad de género en este ámbito es fundamental para el desarrollo sostenible. En Cuba, las mujeres tienen la oportunidad de entrar al mundo de la ciencia, a pesar de ser un camino que requiere perseverancia y sacrificio para asumir largas investigaciones y lidiar a su vez con las responsabilidades del hogar. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado claramente el papel crucial de las mujeres investigadoras desde los avances en el conocimiento del virus hasta el desarrollo de técnicas para las pruebas y vacunas contra el SARS-CoV-2.